Entonces, hoy es un día, un día muy importante, es un día maravilloso, un día espeluznante, increíble, porque es el primer video podcast que nos aventamos, que se llama, este podcast se llama La Maraña, no sabías tú hermano, pero se llama La Maraña. Me acompaña un muy, muy amigo mío, este, que me da un gusto increíble, que me acompaña en nuestro primer, nuestro primer podcast, si se llama Roberto Satraines, es muy buen amigo mío, y además es un cabrón que le gira mucho la ardilla, es una persona muy inteligente, aunque ustedes lo hayan visto y dicen puras mamadas, no es cierto, son todas reales. Este, nosotros venimos del mismo pinche, no, no del mismo planeta, pero sí del mismo universo, este, somos extraterrestres, ambos dos. Misma galaxia. Misma galaxia, exactamente. Además, es un mind disruptor, para los pandemos que no se aptan, es un, es una riata para hackear mentes, es, es el gurú de muchos artistas, este, gente conocedora, políticos, etcétera, etcétera, hay, hay un, les puedo decir un sinnúmero de cualidades que tiene mi amigo, yo busco, no crean que todos mis amigos son pendejos, o al menos no todos, o algunos, pero, este, ustedes conocen a muchos, pero no son pendejos, eh, cada, 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 cada quien tiene su individualidad, y conocen sobre X, o Y tema, unos rascarse los huevos, otros temas, un poco que necesitan más de intelectual, de intelectual, sin embargo, así es. Hermano, ¿cómo estás? Con el gusto, siempre saludarte. Es un placer. Mucho gusto estar aquí contigo, te agradezco la invitación, es un honor, el, el ser tu primer invitado, a este espacio, donde estoy seguro vas a, traer a puros chingones. Así es. A pura gente. También voy a traer pendejos, güey, porque el chiste, la chiste es que la gente también se ría, güey. Este, no hermano, el honor es mío, créemelo, créemelo, ya sabes que además de, de, de que eres mi amigo, te quiero mucho, y además te admiro, te admiro, te admiro de una manera muy, muy grande, eres, eres un, eres una mente inquietante, es la palabra, eres una, eres una persona muy inteligente, que conoce mucho, de muchos temas, sobre todo de temas que no todo el mundo se ocupa. A qué me refiero con esto, chavos que nos están escuchando, chicos, chicas, este, animales del monte, ovnis, etcétera, este, me refiero a que siempre, siempre que nos juntamos, tocamos temas, este, pues hasta tres, tres, la verdad, de cosas que no habla regularmente nadie con un compa, menos con un amigo, y que todo el mundo le da miedo tocar. Correcto, no se atreven. No se atreven, no se atreven porque, porque tú sabes, hermano, que siempre la opinión es algo que, que mucha gente se guarda, la opinión, hablar de cosas, de, de cosas tabús, como las que yo hablo en los, en los programas de cocina. Este, hay, 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 no, 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 no ahondo yo muchos, en, muchas veces en eso, porque tampoco quiero que alguien se ofenda o algo, pero pues aquí estamos para ofender. No estamos para ofender, pero estamos para que la gente, al final de cuentas, piense, y, eh, lo que, lo que, lo que piensan, al menos lo externen, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre el pensamiento, específicamente? No hay nada más valioso que poder conciliar con nosotros mismos. Exacto. No hay nada más placentero que poder el dirigirnos todos los días en pensamiento, en acción, en voz, desde nuestro lado más auténtico. Y actualmente hay una gran carencia de autoconocimiento. Lo que yo disfruto es empoderar a las personas, es lograr que concilien con sus peores miedos. Y yo siempre digo que hay que amar a la chingada. Desde niños nos hicieron espantarnos de la chingada. Así es. Y eso lo que ha generado es un gran complejo, porque es como si, cargando esos pinches miedos, intentáramos moldearnos a partir de las expectativas de otros. Exacto. Lo cual es ridículo, cabrón. Oye, sí, tienes toda razón. ¿Eso tendrá mucho que ver con el individuo? Por supuesto. El mantener la apariencia, el intentar aparentar algo que no eres, evidentemente. Ya es una carga, ¿no? Lo estás haciendo por miedo, por ignorancia, por esos programas que todos cargamos. Lo importante es concientizarlos. Se vuelve no solo pesado, sino le quita el sentido a la vida. Lo maravilloso de este mundo es poder apreciarnos en nuestras diferencias, en la diversidad, en poder ver a otro, otra, y reconocerlos por lo que son. No importa que sean. ¿A ti qué chingas te importa? Te enriqueces a partir de la diferencia en otro. Lo cual es este mundo. Todo mundo es diferente. Todo mundo tiene sus vicios, sus virtudes. Lo importante es dejar de juzgarlos, dejar de juzgarte, conocerte a través de ellos para poder disfrutar más la vida. Chingao, ¿para qué estamos acá si no es para poder disfrutarnos, compartirnos? Oye, y que la gente, hermano, la gente se dé cuenta. Digo, eso estaba pensando yo hace rato, o lo he pensado muchas veces, nada más, más bien hace rato me puse a pensarlo más. Realmente nosotros no controlamos absolutamente nada. Todo es circunstancial y todo depende de muchas cosas para que pase o no pase algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto. O sea, la gente se autoflagela y empieza a alucinar pendejadas. Yo siempre he pensado que la gente pierde mucho tiempo pensando, valga la redundancia, de cosas inservibles o cosas que no tienes tú el control de nada, güey. Yo le llamo el ego no concientizado. ¿O qué? Esas ganas inevitables, ese intento ridículo de estar queriendo controlar todo, todo el tiempo. Controlando circunstancias, situaciones y controlando personas. Con el fin de querer lograr resultados que creen o que más bien están en el propósito que solo le sirvan a ellos mismos. Exacto. Y ese es otro gran desgaste, porque si se dan cuenta, la vida tiene un orden. Parece que hay un pinche caos por todos lados, pero estamos en un planeta que gira alrededor de un sol. Así es, es un desmadre bien organizado. Perfectamente bien organizado. Todo es geométrico y es matemático. Estamos existiendo un algoritmo perfectamente bien sincronizado, es la palabra. Exacto. Sincronía, secuenciado. Los que me están escuchando, me están escuchando porque alguien tuvo que inventar estos aparatos. Y si me están escuchando es porque nacieron y para que nacieran sus papás los tuvieron que concebir. Echaron pata. Y a sus padres, sus abuelos. Y a sus abuelos, sus bisabuelos, hagan su árbol genealógico. Lo van a ver. Están donde están y no están ahí por ustedes. Están ahí por las voluntades previas que si ves en el tiempo, está perfectamente bien secuenciado. Y ellos a su vez de algo más. Por supuesto. Que valga la redundancia, no estoy hablando de Dios ni nada de eso. Porque hay luego mucha gente que le gusta tocar ese tipo de temas que a mí la verdad se me hacen bastante pendejos. Es tedioso. Exacto. Sin embargo, existen, no estoy hablando, les digo, de ninguna entidad divina. Pero todo son circunstancias. Puede ser hasta el Big Bang, ¿no? Hay una inteligencia superior. Sin duda. Esa inteligencia la son todos ustedes. Esa inteligencia superior que todo lo es. Llámenle lo que quieran. No tienen que ser Dios. No importa cómo le llamen. Le place entrar a esta dimensión como un juego de Nintendo y experimentarse en todo lo que no es. Todo eso que es, toda esa inteligencia superior nace un breve instante prácticamente ridículo y efímero para poder vivirse en hombre o mujer, en animal, en planta, en lo que sea, solo unos cuantos instantes. Este mundo es el juego de Nintendo del alma. Así es. Y nacemos para eso, para experimentarnos en esto, en el vehículo, en el avatar, en el programa, en la creencia. Pero la creencia no es lo que son, es lo que están existiendo. Disfrútenlo, carajo, concilien. Claro. Con esos pinches miedos. Si pueden. Si pueden. Si no, también es la experiencia. Claro. Es que en eso, en eso, eso es el meollo del asunto, el miedo. A la gente le da miedo hasta tener miedo, cabrón. A la gente le da miedo hasta tener miedo, ¿te has fijado? Dicen, no, no hago esto porque me da miedo o me va a dar miedo. Es como un perro, güey. Le das unos putados con un periódico. ¿Estás de acuerdo? Y luego, de ser que se le das así con la pinche mano, el pinche paro se culea. O sea, estamos tan acostumbrados a ver la chingada de una mala manera que ya nos da miedo el putazo, güey. Así es. Hay que conciliar con la chingada. Sin duda. Es lo más liberador que hay. Y no sabes cuánto va a durar la chingada. Aparte. Y es más, regularmente la chingada dura hasta que dice la chingada, ya me aburrió este pendejo, me voy a ir a otro lado a chingar a otro güey. Por supuesto, porque es pasajero, como todo aquí es pasajero. Y es lo primero que tenemos que recordar. Hasta la vida. La vida es un proceso temporal. Pero no hay vida sin muerte. Esa es la primera dualidad, nacer y morir. Desde que nacemos estamos muriendo. Nacemos para morir. Exacto. Esa es la primera chingada que tenemos que aceptar. Es la primera chingada. Y es lo primordial, ¿saben? Porque es el miedo más común que hay en el ser humano. Miedo a morir y miedo a hablar en público. Así es. Todo el sistema está hecho para que temamos muchas cosas, curiosamente, las que no conocemos. Y no podemos controlar, además. Pero por eso disfruto tanto hablar todos estos temas. Porque es el recordatorio de poder ir a la esencia, al origen. Y decir, no mames, si es cierto. Estoy muriendo, estoy pasando. No sé cuándo me voy. ¿Qué chingados estoy haciendo y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la prioridad? ¿A qué le estás invirtiendo tiempo? ¿Por qué estás en ese pinche trabajo que te caga con un jefe que no soportas? Pélate. No saben que se lo está llevando la chigüe. O tu misma familia. Exacto. O tu misma familia. Fíjate. Dicen, el enemigo, por lo general, siempre está en casa. ¿Por qué? Porque nos vamos a... Nos adherimos y nos apegamos a nuestros peores enemigos. Porque eso es lo que hace el ego no concientizado. Sin darte cuenta, te metes a las situaciones donde te sientes cómodo. Porque lo tienes que hacer. Correcto. Crees que lo tienes que hacer. O al menos moralmente o consuetudinariamente lo tienes que hacer. Es por costumbre, cabrón. Así es. Como hacer fila en el pinche banco. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, hacer fila no es una ley, es una costumbre. Es parte de un sistema que todos vamos aceptando. Y que está preestablecido por alguien más, no por nosotros en sí. Hay que concientizarlo. Y el acto de concientizar es una disciplina que tenemos que hacer todos los días. Claro. Tú sabes, por ejemplo, que yo opino. A mí me vale madre, yo hago lo que me hace feliz. Yo no veo si algo está bien o está mal. Simplemente lo hago porque a mí me gusta hacerlo y me vale madre que pina el otro pendejo. ¿Tú qué opinas específicamente sobre el bien o el mal? O si está bien dicho o el mal y todo está bien. Es una creencia. El bien y el mal es una creencia. Hay cosas que para mí pueden estar muy bien que para otros está la chingada. Exacto. Créanme, yo para el padrecito de la iglesia soy el chamuco literal. Sí. Sí, exactamente. Porque todo lo que digo lo que hace es liberar a las gentes de los miedos, de las culpas, de los apegos, de la idea, de los pecados. Yo para ellos soy lo peor. La liberas de un edificio, de un conjunto de piedras. Así es. Con un pendejo adentro que no, o sea, no lo mandó Dios ni la chingada. Llamando a Dios como algo, ponerle nombre a algo, ¿no? A lo que dijimos hace rato. Y hay que comprender el tema de la institución o de la iglesia. Para eso hay que hacer la tarea, hay que estudiar. Yo todo lo que digo lo digo con sustento porque lo he estudiado. Claro. Pero comprendo cómo se funda la institución y para qué sirve. Por eso puedo hablar sobre eso. Para controlar. Y es un ritual perfectamente bien organizado, muy perverso. No quiero ahorita dedicarle tanto tiempo, pero preguntándome sobre el bien y el mal, pues ustedes tienen que hacerse la pregunta en sus propias creencias. ¿Por qué creen lo que creen? ¿A quién le creyeron sus creencias? ¿Qué tan seguido se cuestionan? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Y de qué chingados le sirve creer en lo que creen? Exacto. Sí, porque debe de servirte para algo. La función primordial del empoderamiento es cuestionarte tus creencias, desglosarlas e intentar en tu desprogramación o reprogramación, carajo, poder establecer algunas que te permitan disfrutar la vida, que te dejen de hacer sentir culpable, que te dejen estar desfasada, desfasado en el tiempo, creyendo que hace tanto tiempo tomaste una mala decisión, o que lo pudiste haber hecho mejor. Eso es lo que hace el pecado, la culpa, la creencia de que te flageles, de que te limites. Y yo salgo a la calle y lo que veo es eso. Son personas menos válidas desde sus creencias. Fíjate que ahorita me dejaste pensando en eso, porque efectivamente, yo no he visto, se supone que la religión y ese tipo de mamadas, si le puedo llamar de esa manera, sirven para algo, es, cabrón, se supone, yo he visto weyes, yo he ido a iglesias, mi familia es católica, apostólica y romana, como se les gusta autodenominarse. Este, yo veo a la gente en la iglesia, o más bien la veía, en la iglesia, feliz y la fregada, pensando que, porque un cabrón decía, ya las pendejadas que hiciste, no hay pedo, ya te las perdonó Dios, resaltar, pum, pum, o sea, ok, y salen de ahí, hacen otras pendejadas, yo creo que por eso van una vez a la semana y van el domingo, porque te dejan, no puedes ir una vez al mes, porque hacen muchísimas, muchas, muchas, muchas pendejadas, y a lo mejor se te van a olvidar, sin embargo, llegas, haces pendejadas, que estos weyes les ponen pecados, o sea, así les dicen, y llegan esos cuates, hacen pendejadas, van, rezan, y ya en ese momento se les quita todas las mamás que hicieron, y el pedo es que salen de esa madre, sí, ahí no tienen pedos, el pedo es que salen de la iglesia, y salen sintiéndose mal, porque no te quita absolutamente nada las pendejadas que hiciste, y que sabes que hiciste, ¿por qué no eres pendejo? Así funciona el sistema de la culpa, y lo que hacen es explotarte de muchísimas formas. Así es, hasta con dinero. En la económica, principalmente. Digo, una persona común, quizás va a compartir cierto diezmo, pero pregúntale a los jerarcas de las empresas, de los bancos, todo lo que desembolsan al Vaticano, que es el lavado de dinero principal del planeta, es la inmobiliaria más grande del mundo, por cierto. También. Se dan cuenta que tienen los primeros cuadros de la mayoría de las ciudades. Y el ejército mejor vestido del mundo también, hermano. Aparte. Pero es un tema muy complejo, muy ritualístico, no surge de la nada, ahorita está en una crisis la institución, pero hay que hacer la tarea, hay que leer, hay que estudiar, para poder hablar con bases, y para poder, al concientizar la función de la institución, también poder verlo desde un lugar racional, y, pues bueno, si está en tu voluntad, abrirte y encontrar nuevas creencias que te permitan nuevas experiencias, nuevas realidades. Que te hagan feliz. Más abiertas. Más sanas. Más chingonas. Hermano, ¿qué le recomiendas a la gente que nos esté escuchando? Bueno, seguramente, sabes que tú y yo no empezamos leyendo pendejadas, muchas de ellas sirven, otras no, me gustaría en algún momento aprender a desaprender cosas que he leído. ¿Qué le recomiendas a la gente que lea para que aprenda de sí mismo? No el camino, porque el camino, pues tú sabes que es muy subjetivo. Hay que leer de todo, ¿sabes? A mí me gusta leer de todo. A mí no me gusta que me lleguen a contar las cosas. Incluso cuando a veces me platican algunas, me da curiosidad, voy y hago mi propia tarea. Hay muchos libros de autoconocimiento muy buenos, les puedo recomendar ahorita algunos. Me gusta leer biografías, me gusta leer de historia, me gusta leer de historia oculta, sobre todo. La historia que nos contaron en la escuela... Está manipulada. Exactamente, es la verdadera. Como todo, güey, todo está manipulado. Correcto. ¿Saben qué es lo más valioso? Conocer la historia de nuestro planeta. Conocer la historia oculta de nuestro planeta, porque es la manera en la cual puedes encontrar sentido de cómo hemos llegado a construir toda esta jungla de concreto, todo este espacio totalmente inorgánico. Nuestro cuerpo, nuestro ADN, está hecho a semejanza de la Tierra. De hecho, no hay mucha diferencia entre nuestro código y un animal o un árbol, una flor. El poder regresar a ese origen te permite simplificar muchas cosas, te permite limpiarte de muchas pendejadas. La naturaleza es lo más inteligente que hay. Y entonces, no solamente es leer, lo cual es muy importante, sino poder aislarte de vez en cuando y depurarte en tu creencia, en tu emoción, en todos tus procesos. Se llama vipassana. Al menos una vez al año, poder aislarte 10 a 15 días en el bosque, en el mar, no es con tu teléfono, no es acompañado del primer pendejo que encuentres porque te sientes solo. Al contrario, a eso vas. A conciliar con tu soledad, a purgarte de todo lo que te vas contaminando en la ciudad para poder regresar al origen y poder regresar a tu modus operandi, a tu ciudad, con tu pareja, tu familia, a tu comunidad y ser útil. Exactamente. Ser útil. A eso iba, a eso iba, hermano. ¿Para qué chingados estamos aquí? O sea, tú y yo ya sé que es para qué estamos aquí, estamos para cagar el palo, para ser disruptores, para que la gente no esté de acuerdo con nosotros, para señalar a la gente que cree que lo que tenemos que hacer, que no es así, que podemos hacer lo que queramos porque por eso estamos aquí. ¿Para qué venimos, güey? ¿Para qué venimos todos, todos como seres humanos? O sea, ¿para qué? Mira, cada quien encarna un programa muy diferente si lo vemos desde el lado colectivo, pues sí, estamos para ponernos de acuerdo y en ese acuerdo lograr sistemas que nos permita poder experimentarnos con mayor coherencia, con mayor armonía, con mayor diversión. Si lo ves desde el lado del individuo, pues cada quien está existiendo un programa muy particular, cada quien sus vicios, sus virtudes programadas, cada quien sus limitaciones y sus alcances y esa es la pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse, ¿no? Yo he logrado encontrar en mí cierta paz. ¿Cuál es la función? ¿No? Un propósito. Me place hablar de estos temas. En mis redes pueden ver muchos en vivos, muchas frases, muchos pensamientos que comparto y he hecho la paz con mi existencia, he hecho la paz con mis programas. No estoy diciendo que fue fácil, pero lo he logrado y lo he encontrado en mí. Entonces, hay que hacerse la pregunta y hay que hacerse la seguido. ¿Sí? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te da sentido? Exacto. Para hacerle caso a tu cabrón. Y en ese proceso poder mandar a mucha gente a la chingada, ¿sabes? Exactamente. Muchos. Para lo que dijimos ahorita, precisamente, para la chingada, o sea, para mandarlos ahí, no que llegue a ti la chingada, sino mandarlos nosotros y que encuentren su camino más rápido. Es que el proceso de empoderamiento inevitablemente te hace que se rompan muchos espejismos. Sostenemos a las personas por razones muy equivocadas, por miedos, por carencias, por apegos inconscientes. Y ahí andamos, buscando al pinche psicólogo, al terapeuta, porque no sabemos ya deshacernos de cosas que son en nosotros. Exacto. Dice una ley hermética del libro Kivalión que tienen que leer. Es el primer libro que le dan, por ejemplo, a los mazones. Es un libro iniciático de Hermes, el tres veces grande. es un buen libro. Como es adentro, es afuera. Literalmente, todo lo que tú estás creyendo y toda la información que tú estás sosteniendo, si te percibieras como un código perfectamente bien programado, es lo que estás proyectando y es lo que estás interpretando. Si te crees una persona carente, si te crees una persona pendeja y desconfiada, lo único que vas a ver en los otros es eso. Cuando te sabes una persona confiada, chingona, consciente de su muerte, lo que ves en los demás, es eso también. La oportunidad. de que nadie va a llegar a chorearte ni marearte. Te está choreando tú solo. O sea, llega el testigo de Jehová, me va a dar un abrazo y va a decir, cabrón, yo sé por qué lo haces. Tú no sabes, yo sí sé por qué lo haces. Yo sé que es inevitable. Vente a chingar a otro lado, cabrón. Te doy una agüita para que sigas en tu camino. A huevo. Me vale madres. Sí, o sea, yo nunca he estado en desacuerdo en que la gente es apendeja y menos en que llegue. Digo eso, de hecho, me gusta porque me da cierta ventaja. Pero eso, fíjate que te hace huevón. Sí me entiendes. O sea, llegas y dices, cabrón, voy a hablar con este pendejo. Para empezar, ¿para qué putas le das tiempo a ese pendejo de tu tiempo? Bueno, ¿cuándo? O sea, sí me entiendes. Caes en el mismo círculo vicioso, cabrón. Por supuesto. Y de repente, paras y dices, ah, cabrón, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo sé que no debo de hacer esto. Pero a veces lo hace uno por divertirse también. Lo haces o porque te sientes solo o porque estás aburrido. Exactamente. O porque no tienes nada mejor que hacer. Exacto, exacto. O porque estás queriendo estar de morboso y curioseando. Como sea, qué pinche hueva. Exacto. Cuando concientizas tu muerte, cuando encuentras propósito, te vuelves muy celoso de tu tiempo. Te vuelves muy selectivo de tus relaciones. Te vuelves hermético. Sabes intuir, sabes reconocer, sabes sentir. Vas fluyendo desde tu autenticidad y tu propia raíz. Dejas de darle tiempo a las pendejadas y a los pendejos. Dejas de hacerlo porque hasta te sientes incómodo contigo mismo, que sabes que ese tiempo podrías estarlo aprovechando para hacer o experimentarte en otra cosa. pero bueno, pues esa es la experiencia. Todos le hemos dado tiempo a pendejadas. Lo importante es como lo vas concientizando, pues carajo, ser más digno con tu existencia. Sin duda. No, yo te digo, eso viene a colación porque de repente, o sea, hay cosas que tienes que hacer por cierto. Tú estás deslindado mucho de lo que se le llama trabajo de manera burda. y luego yo empiezo a hacer cosas a cosas que yo le llamo mi trabajo ahora que no es mi trabajo, que es mi hobby, por ejemplo, cocinar. Y estoy haciendo eso, estoy compartiendo con gente que son mis amigos que están haciendo desmadres, le dicen, ok, aquí. Pero dentro de esa sociedad que se empieza a crecer de alguna manera en que tú no controlas absolutamente nada como lo que estábamos hablando, de repente llega un cabrón ahí pum, estás platicando y de repente paras, güey, y dices, ¿por qué estoy hablando con este hijo de su puta madre? Porque ni siquiera me estoy divirtiendo, cabrón. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes toda la razón. Sabes, estamos todos donde tenemos que estar. Esa es la ley de la sincronía. Estamos todos donde siempre hemos estado experimentándonos a través de la creencia o la programación. Sé que puede sonar complicado, pero todos los que ahorita nos están escuchando no podrían estar en otro lugar más que donde están. Ese es el universo, es el orden oculto. Lo importante es en la conciencia, cuando ya estás ahí, en ese lugar con quien estés y convivas, intentar tomarlo como un ejercicio, como una tarea. Háganlo hoy. En esa reunión con esa persona que dices, ¿qué chingado hago aquí? De abrir la mente y de poder el cambiar la interpretación que normalmente tendrías programada. es cambiar la forma de ver las cosas. Es, por ejemplo, en la siguiente reunión con tu amiga tóxica o con tu novio que ya traes hasta la madre, poder percibirlo desde la conciencia de su programación. No es irte al impulso o a la reacción común que tienes habituada, sino decir, me estoy dando cuenta objetivamente de las programaciones de la situación o de esta persona en lo cual te das, te terminas de dar cuenta que es donde ya no quieres estar. ¿Qué es lo que ya no quieres seguir repitiendo? ¿Qué es lo que ya no quieres, a lo que no le quieres seguir dando tu tiempo? Pero fíjense, es diferente. Si tú cachas el sistema reactivo, que es el ego no concientizado, vas a irte a la ira, al enojo, al juicio, a la frustración, ¿no? Hasta te vas a sentir culpable. No. Obsérvalo. Observa el programa objetivamente y por primera vez date cuenta que eso ya no es lo que eres. Sí, ya cambiaste. Y que ya no tienes que seguirlo alimentando. Y entonces atrévete a conciliar con esas carencias y con esos pinches miedos a tu soledad para poder moverte hacia otro lado, hacia otra persona, hacia otra experiencia. No hay nada más placentero que eso. Inténtenlo. Y es importante eso que dijo mi amigo, dijo moverte, no dijo moverte hacia adelante ni hacia atrás ni hacia un lado. Está hablando de moverte. Hay mucha gente que dice que me empuje pero hacia adelante. No. O sea, no tiene que empujarte nada hacia adelante. Simplemente aunque te quite. Es más, para que me entiendan, nosotros, ni siquiera nosotros sabemos qué putas es adelante. Adelante puede ser atrás. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, lo que pasa es que todos lo están viendo desde el punto de vista de la tercera persona. Correcto. No lo están viendo como un todo. Correcto. Estás de acuerdo conmigo. O sea, acuérdense lo que dijo mi amigo, estamos en un pinche jueguito que llega un cabrón, quién sabe quién chingados, como le quieran llamar, el patrón, llega, agarra, me toca a mí, pendejo, agarra el pinche control y ahora sí, güeyes, voy a poner una pinche planta carnívora ahí para que se los lleve la verga a todos. O sea, si me entienden, pónganse a pensar en eso que dijo Roberto, es un ejercicio que pueden empezar haciéndolo una sola vez y hacerlo después todos los días a cada rato y se van a dar cuenta que no tienen que estar donde están nada más porque sí. Correcto, sí. Porque hay una cosa que voy a avanzar y es, hermano, ¿qué opinas sobre la muerte? Que eso está más cabrón. Es el gran regalo de la vida. Saber que este mundo es temporal, sin duda te cambia la perspectiva, se nos olvida en el día a día que estamos muriendo y yo muy seguido hago el chiste, me dicen, ¿cómo estás? Le digo, seguimos muriendo. Se espantan, cabrón, es como, ¿cómo? Desde el punto de vista, lo está viendo desde el punto de vista fatalista. ¿No estás muriendo? Sí. Yo estoy muriendo, todo está muriendo. Lo hago a propósito, evidentemente, es un hackeo muy simple. ¿Por qué? Porque quien recuerda todos los días, que puede ser el último día, créanme, disfruta mucho más su experiencia, su presencia y la de los demás. La muerte es el gran regalo de estar vivos. Hay que morir en vida, hay que morir antes de morir para poder disfrutarla. De hecho, el gran ritual de las grandes sociedades de las grandes sociedades secretas o discretas en este mundo desde hace miles de años es iniciar a los integrantes o a los interesados en abrir la mente a la muerte. Así es. Morir de las creencias, morir de las ideas, morir de tu personaje, dejar de tomarlo tan en serio, dejar de tomar la vida tan en serio, poder recordar que estás muriendo es el gran regalo para poder vivir. No hay muerte sin vida, no hay vida sin muerte. Sí, para morir tienes que asegurarte primero de estar vivo. Ahora, les estoy hablando desde el mundo totalmente funcional, terrenal, tridimensional. Evidentemente, sí, muchos han muerto, me gusta decirle, trascendidos y nosotros seguiremos muriendo también. Desde el lado dimensional, desde el lado místico, cósmico, álmico, realmente nunca morimos. Somos seres eternos. Acuérdense que les dije... Por eso deciste trascender. Correcto. Ese ser que todo lo es encarna aquí en lo que no es. Juega a meterse al avatar un instante, nada más. Esto no es lo que somos, es lo que estamos existiendo. ¿Por qué no es lo que somos? Porque es temporal. Es como cuando te metes al juego Nintendo a la televisión. Sabes que vas a jugar nada más un ratito. Y que te va a llevar la chingada. Exacto. Y la aceptas. Es cuestión de tiempo, sí. Y aceptas la chingada como sea. Eso es verdadero empoderamiento, eso es verdadero conocimiento. Los grandes en este planeta siempre lo han sabido. Por eso nunca han podido tumbarlos. Tu mayor poder es saberte eterno. Exacto. Tu mayor poder es saber es aceptar tu muerte y es aceptar el proceso como un proceso temporal. Eso es el mayor poder. El mayor poder es concientizar que no eres de acá. Que eres atemporal. Que eres atemporal, que eres eterno porque te atreves a todo. Y te vale madre. Te vale madre es todo. Más bien, no es que te valga madre es todo. Le das importancia a lo verdaderamente importante. Es diferente. Sí, 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 sí. Tienes toda razón. Pero eso viene con un proceso. No es un día al otro. Qué bueno que lo escuchen y yo le agradezco a mi brother la oportunidad para poder decirlo porque ese es el mayor regalo, ¿saben? Sí, este es un regalo para todos ustedes de parte de mi amigo. O sea, este cabrón, síganlo en sus redes, Roberto Satarán Leal en Instagram, por ejemplo. Síganlo. Van a ver, este güey de repente se pone a filosofar solo, que así es como se debe filosofar, de hecho. Y empieza a hablar y a explicarles, más bien empieza a hackearlos, aunque ustedes no se den cuenta, esto es lo que hace este cabrón, los hackea. Sí, este güey se mete en sus mentes y hace que no piensen, que vivan. Es lo que hace mi amigo y pues nada, hermano, ¿tienes algo más que agregar? Agradecerte la experiencia, agradecerte el momento, reconocer a todos los que nos escuchan y los que nos dan la oportunidad también de crear esta experiencia juntos. Nada, disfruten la vida, por supuesto, les invito a entrar a mis redes sociales, van a encontrar sorpresas, cada uno en su respectiva necesidad, estoy seguro que se va a llevar un gran regalo, ojalá podamos hacer esto otra vez pronto. Vas a ver que sí, hermano, te voy a invitar, te voy a estar invitando seguido, porque hay mucha gente que le interesa vivir y no está seguro de estarlo haciendo bien, yo tampoco estoy seguro de que lo estén haciendo bien, por eso los invito a que se metan a su Instagram, sobre todo, que es donde sube más cosas, más cosas interesantes que pueden hacerlos, que ustedes aprendan un poco más de sí mismos, no de él, de ustedes. Entonces, pues nada, los dejo con un beso ya saben dónde y qué más, no se les olvide de vivir, no se olviden de vivir, es muy importante, vivan y párensela toda madre. Besos en el You Know, chao, bye.